Bienvenidos a Roacars, esto es un nuevo episodio de una nueva vida de Roacars ¿Qué tal señores? Bienvenidos a Roacars y RoacarsMDX en Instagram Si no lo siguen, por aquí se los dejo para que vayan y le den follow El día de hoy les traigo otro videoblog, ahora sí les vamos a ir a comprar las bujías al GPI Y otras cositas más, lo que vaya saliendo en el día, lo que andamos haciendo Comenzamos el video de hoy Y esta la voy a mover porque al rato aquí le pega todo el sol Entonces la vamos a poner un poquito, a la madre está pesada Un poquito para la sombra Ven aquí mero Que por cierto ya tuvo su primera modificación Fue de aquí Como en un carro le cambié la relación yo creo que es algo similar A esta le cambiamos, bueno le cambiaron La estrella de atrás, por una más chica Y la cadena es de oro No es cierto, no es de oro Es de, pues no sé, venía con la estrella esa Ahora siento como si fuera un cambio arriba del que voy O sea ya se siente más ligerito, más a gusto Bueno al rato venimos por allá, bye Ahora sí, en este, nueva calquita Servicio ahora Aparte bujías necesita gasolina Vean nomás Cuánto trae Chalet Antes que nada va a necesitar bujías Para allá me dirijo en este momento Vamos a cambiar de refaccionaria A ver cómo nos salen los productos ahí No digo que sea más barato Pero a lo mejor tienen más cosas, más variedad He venido varias veces acá Y siempre se han portado bien ojetes No los queremos para amigos Los queremos para que nos vendan A ver cómo nos va hoy Bueno vamos NGK BKR7 La BKR7 no la manejo Yo sé que marca la 6 pero no las aguanta Ya trae cosillas el carro Tengo un boulevard de aguas Para la Nomexcali Está en 123 pesos Sí, man Deja hablarle a la BKR7 para que te la tenga en el listado Ah, para la novena Ahí la Nomexcali Está en la plaza Nomexcali Ok Bueno aquí no la tienen Pero ya es ganancia Porque ya me las consiguieron Para el rumbo que voy No creo que haya problema Ya me dijeron que hay En la otra sucursal Y pues vamos para allá Al vato le dije que era 2010 el carro Es 2009 Pero le digo 2010 Porque ahí es donde se da la transición Del FSI al TSI Entonces es más fácil para mí Pedir las piezas para un 2010 Porque ya trae el motor de 2010 Las opciones que les dan ahí en la computadora Entonces mejor 2010 y se ch... Fueron 123 pesos por las 4 No es por decir No hombre No son refaccionarias Pero autos son No me digan güey Agarra el pedo a la... Buena ¿Sí la completé? Sí Gracias Dale buen día Igualmente Van a decir ¿Para qué grabas eso? Es una manera de decirles a ustedes Que tengan la curiosidad Yo personalmente prefiero apoyar No tengo mucho para repartir Pero prefiero apoyar a las personas Que andan vendiendo algo Que hacen su show Así en los semáforos En los altos Que apoyar a las personas Que nomás lo piden así Sin hacer nada Nomás caminando Pidiendo un peso A veces les quieres dar agua Ni siquiera quieren el agua Quieren el dinero Oiga si no se puede Si uno quiere apoyarlo Va a hacer de la manera que pueda En esta ocasión si pude Y le compré ahí Que parecen como galletas Coricos En mi punto de vista Y si no les parece Si no están de acuerdo Pues adelantele al video Nomás hombre No pasa nada Aquí seguimos Ya traigo las bujías Ya casi llevo aquí Para que se las cambien Las calibren Y todo el show Sí está dentro de mis prioridades Cambiar las bujías al carro Porque el fin de semana Voy a ir con su Con el amigo del pueblo Con el compa Jordan de J.Cambus Por allá vamos a andar Y como barra carretera Ya es necesario cambiar las bujías Siendo en que a este Que traí semigomas Le van a cambiar La bomba del agua Y el empaque No sé qué cosa Pero está chingón Va a salir la primera Con la bobina Y ahorita le van a poner las otras Ya le hacía falta Ya se percataron Que estamos en otro día Pero aquí seguimos En el video de hoy Mira nomás Como traigo el parabrisas Así está Porque Estamos un ratito al valle Nos regresamos de noche Y se hizo un cochinero Con el rave Un rave cochinero Con lo que estábamos Ya le cambiaron las bujías Del GPI El día de ayer El día de hoy Me dirijo al banco A pagar unas deudas Bueno no pagarlas Abonarles Aunque sea De hecho también Tengo que abonar la mortálica Que está allá adentro Pero ya no tengo que ir hasta el extra Porque ya me hicieron el paro Ya me la activaron aquí en el teléfono Y más a gusto La verdad Ya no tengo que ir hasta allá Tengo que ir aquí cerquita Al banco Ya pum 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 Y abonarle No creo que les interese Por si acaso Estas bujías que le metieron al GPI Son marca NGK Y la serie es BKR7E11 Algo así BKR7 Así se piden No sé de que sea No sé si son de platino De oro Cartón No sé Pero esas le han funcionado últimamente Siempre pido esas Bueno no siempre Las veces que yo he ido a comprar Las pido esas Mucho bla 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 Vámonos No sé si alcancé A lavar el carro hoy Lavarlo yo Me doy una hueva Una hueva que aparecen dos Y una plaga De mosquitos Asesinos No literalmente Pero si está bien O sea en el día Oh no quiero lavar Porque es un calorón La noche Están los mosquitos No sé si llevarlo a lavar No creo Porque mi economía personal Está por los suelos Hasta acá me llega El olor a la pobreza Pero aquí andamos Con toda la actitud Santo remedio ¿Cómo está la pizza? Está bien bueno ¿Neta? Ya está Siempre es una batalla Aquí para salir del fraccionamiento Pero me dice el guardia Acércate más Sin miedo Y me acerco Y que si agarra La ch*** La pluma Camioneta que les puse ahí Ahorita me arreba Se enfriega Y me pita Y todo Pues que pedo Pues si aquí no es pista de carreras ¿Quieres jugar? Vamos a la rosita Le voy a decir Lo manda a mis compas Deja Un dato curioso Para los que tienen Volkswagen Más específico Un GTI Un GPI Cuando le da el sol al tablero Así esta parte de aquí Tiende a fundirse Más o menos O sea se quita pues Al rato se quita Pero así como que se ve borroso De la parte izquierda Que no se miran los números bien Eso pasa Porque le da el sol En esta parte Por eso hay que traer el cubresol Yo si lo traigo Ahí está bien Gracias Doblado Se me olvidó ponérselo a la mañana Tíralo a la ver Pobre carrito Si está bien sucio Se lo llevo a lavar Nos tocó el semáforo Atrás de un rabbit Rabioso De aquí puedo ver Fácilmente Ah perro Alex baja Pero que trae espaciadores Y no sé qué más Ya llega el banco Vamos a abonarle a la deuda Una deuda Pequeña entre comillas No tan grande Como la que tengo con Electra Señores Pues que les diré Ya salí el cargual Ya llegué a la casa Siempre que no lo lavan Muchacho que la mayoría De las veces me lo lava Es un desastre Traía dos trapos ahí En el carro adentro Y ya no están ¿Qué pasó? No sé No quiero especular Siempre que no me lo lava El morro que yo le mando un mensaje Es un desm... Más limpio Obviamente si quedó Si le faltaron cositas Sin mucho bla 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 Vamos a sacarle las tomas épicas Aprovechando que está otro GP Y ahí afuera Más nuevo Que nos vamos a terminar el video Señores Espero que haya sido sagrado Este vlog Este vlog fue un poco breve Un poco diferente a los demás Este fue más charla Básicamente en este vlog Nomás le cambiaron las bujías Al GP Y lo llevé a lavar Y es todo Aprovecho para decirles Que si les gustó el video O si les gustó el video pasado O el próximo video Que espero que les guste Un chico más que este Los invito a que se suscriban Compartan Denle like Compartan con sus amigos Si en alguno de los videos Sale un carro perro Sale un Corvette Que ya salió un Corvette Aquí en el canal Si sale un Comanche Si sale No sé Varios GTI Líganos a sus compas Hey checa este carro Que sale en este video De este vato Para que también lo vean Se suscriban No se olviden del Instagram También Rockarts MX Así lo buscan Por aquí les dejo un screenshot Para que lo ubiquen Más o menos Le den follow Ahí subimos historias Estaba un poquito desconectado Eso sí Ya voy a volver a subir Contenido diario Compartir contenido De mis camaradas También No más mío Para apoyarnos entre todos Ya 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 Que es de mucho Habladuría Mucho bla 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 Ya queremos ver Las tomas éticas Con el otro carro Vamos a darle Así vamos a terminar El video de hoy señores Poco de charla En este video Mucho verbo Bueno es lo que salió En el vlog de hoy No todos los vlogs Pueden ser iguales No en todos los vlogs Puede haber carreras clandestinas Como nos encanta A todos Nos encanta el mitotillo Gracias a la magia de YouTube Aquí lo van a ver Gracias por llegar hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!